Bien, seguimos con más noticias. Nos acompaña en estudios el doctor Roberto Briones Jiménez, una cara conocida aquí, pues, para quienes ven el canal de la Universidad Católica y también siguen UCSG Radio. Él es doctor en Ciencias de la Comunicación, Comunicación Científica y además ex-rector de colegios como El Balandra, Mariscal Sucre, Espíritu Santo, Delfo de Huequil y tantos más. Doctor, qué gusto que nos acompañe en nuestros estudios. Para mí es un placer estar con los talentos de la radio 1190. Doctor, y a propósito con su experiencia en educación, con este tema de que vamos a retornar a lo que fue, pues, el sistema trimestral, en este caso para los educandos y también para ustedes, los educadores. Desde su punto de vista, ¿cuáles fueron las desventajas y las ventajas de lo que fue, en este sí, el formato quimestral? Bueno, este formato trimestral al que yo me debo, yo me eduqué con el formato trimestral y creo que ustedes también. Nosotros también, sí. ¿Verdad? Porque es desde el 2012 cuando se implementa el semestre. ¿Qué viene a ser? Es quinquemestre porque son cinco nada más. Es muy parecido al de la universidad, ¿no? La universidad se maneja así. En mi época también yo estudié en la universidad por año. Ahora se estudia por semestre. ¿Beneficios? Pues sí, como beneficios empata mejor con todo lo que es los descansos que obligatoriamente debería tener un joven y un profesor en su labor. Empata mejor con las fechas de descanso que deberíamos tener en el Ecuador de acuerdo a los calendarios gubernamentales. Segundo, permite que el profesor pudiera, el padre de familia puede estar más alerta a los cambios positivos o no tan positivos que el niño tenga o el joven tenga porque el profesor presentará sus evaluaciones mucho más cercanas en tiempo, más seguido. Es positivo también porque de plano ayuda a que se produzca en el niño lo que llamamos aprendizaje y no tanto el concepto de enseñanza como hasta ahora pareciera que todo el mundo cree y confunde. Esas son ventajas. El trabajo del profesor sigue siendo igual porque no va a cambiar los 200 días de clases que se tienen que dar. Como una desventaja podría ser el modelo de acostumbrarse, crear nuevos documentos, establecer nuevos horarios. Esas podrían ser desventajas, pero en todo caso es un avance que para muchos y para otros no tanto. Hay una división, hay una opinión dividida entre los educadores. Doctor, entonces, desde su punto de vista, ¿no sería un retroceso para la educación en el país? Mire, el problema aquí es que estamos hablando solamente de lo que dice un reglamento, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Reformada, que se publica el 23 de febrero. Pero si recordamos, el reglamento es la manera que tenemos de operativizar la Ley de Educación, la Ley Orgánica de Educación, la LOEI. Pero en efecto, lo que tenemos que fijarnos es en los parámetros generales que este reglamento operativiza, que es lo que dice la ley. Y la ley responde a la Constitución. Entonces, eso tiene que quedar primero claro. Lo segundo que tiene que quedar claro es que parecería que seguimos hablando de enseñanza y menos de aprendizaje. Entonces, si eso no está claro desde el principio, seguimos creyendo que se necesita un profesor dictador que dicte la materia y un alumno que recepte. Pero estamos hablando de aprendizaje en el siglo XXI. Entonces, aquí hay un serio problema conceptual. Partimos del hecho de la enseñanza cuando realmente vemos parte de aprendizaje. Doctor Uriones, también el tema con el nuevo reglamento, los exámenes remediales y desgracia se eliminan. Sí. Ahora, ¿cómo se puede identificar si realmente más pronto se puede identificar alguna dificultad de aprendizaje y poder intervenir con acompañamiento pedagógico a los estudiantes? Sí. Yo creo que eso, en el fondo, siempre dependerá del buen maestro. Es decir, yo como educador, ya tengo muchas décadas como educador, debo darme cuenta el avance de mis estudiantes. Obviamente, si yo noto que hay un desfase en alguno de ellos, que no va en la línea en que quisiéramos para que avance aprendiendo, debo intervenir y debo remediar. Por lo tanto, este sistema debería ser no solo para evaluar al estudiante, sino también al docente. ¿Qué tanto el docente pudo evaluar in situ y qué tanto corrigió en el andar? De manera que no tengamos los sustos al final, ¿no? Se reduce así realmente el peso de la nota, como muchas veces se menciona, ¿no? Que para los estudiantes más importantes es la nota en los exámenes finales, sobre todo. Y si incrementaría, doctor, la evaluación de la trayectoria de los estudiantes con este nuevo modelo. Sí. Y, bueno, en efecto es una reforma a la ley de educación, ¿no? Que puede haber otra en otro gobierno. En este mismo gobierno puede haber otra reforma. Y se tira abajo todo lo que se hizo. Por supuesto, se reduce el peso de las notas cuantitativas, ¿no? Y de las evaluaciones sumativas. A mí me parece que eso es el peor error, pensar que un estudiante toda su vida depende de un examen. Es lo mismo que pensaba el Cenecit, ¿no? Tomemosle un examen al final a ver quién pasa y entra a la universidad. Esto es antipedagógico y es poco ético. Porque usted no puede pensar que por un examen en el que el alumno pudo haber estado enfermo, pudo haber tenido algún problema emocional o familiar, con ese examen usted decide la vida del chico, se queda o se va. Por lo tanto, sí se reduce, de alguna manera, el tema cuantitativo y sumatorio que siempre es un problema para el educador y para el niño, ¿no? Para el joven. Sí. Doctor Briones, desde su punto de vista, ¿qué le parece? Yo le digo, le pregunto porque yo he escuchado a muchos amigos, sus hijos principalmente ya en la educación, en la secundaria como tal, dejar solo un supletorio ahora y no dar tantas oportunidades o esos exámenes de gracia que los chicos, pues, y también los padres de familia aprovecharon para ir acumulando ese puntaje hasta cubrirlo como tal. ¿Qué le parece no dar más oportunidades a los estudiantes? Bueno, para comenzar, esto es muy parecido a lo que ocurre en la universidad. En la universidad ocurre exactamente lo mismo. Tenemos examen supletorio, tenemos remedial y tenemos también de gracia, ¿no? Entonces, en los colegios pareciera o que se copió esto a la universidad o no sé quién copió a quién, pero lo cierto es que también existen estos temas. Mire, Yoko, para mí no es cuestión de darle oportunidad. Es cuestión de entender que el proceso educativo se evalúa todos los días y que todos los días nos damos cuenta de las falencias y del avance. El objetivo no es dejar de año a un estudiante, es que el estudiante aprenda. De ahí que la base de toda ley, de todo reglamento debería ser el hecho de que lo más importante no es que enseñemos, sino que aprendan. Por tanto, habrán estudiantes que aprendan más de lo que el profesor quiere. Ese es el sueño de un maestro. Por supuesto. Que mis alumnos aprendan más de lo que yo les enseño. Y para eso hay técnicas y hay formas de hacerlo. Doctor, ¿un abordaje interinstitucional, un abordaje interdisciplinario en todo caso? Mire, sí, el abordaje tendría que ser al ser humano, al ser humano que aprende. En principio, es que no nos podemos librar de ese concepto de aprendizaje. Usted aprende aunque no quiere. Viendo un partido de fútbol, usted aprende. Esa es su especialidad. Viendo al entrevistado, usted aprende. Es decir, viendo a su esposo, usted aprende. Así es. De plano, aprende a conocerlo. Entonces, el aprendizaje es algo que está más allá de la mera enseñanza. Usted aprende aunque no quiera. Ahora, la pregunta es, ¿qué aprende? ¿Qué es lo que aprende? ¿Aprende cosas que le van a servir o aprende? El discernimiento, doctor. Saber exactamente qué es lo que debemos aprender y qué no. Ahí es donde tiene que estar el maestro, el docente y el padre de familia para que el chico, el joven, el niño, la niña pueda entender qué es lo que tiene que aprender. Y para eso tiene que haber la guía de un mentor que llamamos maestro y que no debe ser un chantajista de estudiantes a través de un examen. Porque si te portas mal, te toma examen. Si no te... Si haces bulla, te dejo leyendo el recreo. Sino que se vuelva un motivador que haga que el niño aprenda a aprender. Que ese es el sueño de todo maestro. Tenemos un mensaje que justamente nos llega a nuestras redes sociales. ¿Cuánta verdad hay en que este sistema trimestral es solo para las instituciones fiscales? A ver, lo que sucede es que de acuerdo al reglamento se deja en libertad a las instituciones particulares, fiscomisionales y privadas, se las deja en libertad para que escojan la mejor manera de adaptarse a su propio modelo educativo. Es decir, que puede haber un colegio particular o fiscomisional que acepte el sistema de trimestres porque le parece mejor, entonces lo cambia, pero puede haber otro que siga con el sistema... No es obligatorio. No es obligatorio para los colegios privados y particulares y fiscomisionales. Doctor, por último y de manera concreta, para ya finales de este 2023 habrá la reforma curricular también que será publicada a finales de este año. Pero con esto realmente va a haber un cambio de paradigma, un cambio de enfoque en el que se pueda y se deba enseñar a los estudiantes cívica, desarrollo sostenible, convivencia ciudadana. Mire... Algo muy necesario. Sí. Lo que sucede es que hemos olvidado que el tema no es ponerle más materias al currículum, sino ponerle más vida a los años, como dice cierto autor. Es decir, lo importante es que tengamos en el currículum no 18 materias como ahora. Usted conoce que tenemos en segundo bachillerato 16 materias. Los chicos ven una hora de geografía a la semana y con eso se demora en entrar, en salir del profesor bien tomar, se le fue la hora y perdió esa hora. Entonces, no es cuestión de agregarle más materias. Para mí es cuestión, humildemente lo digo, de mi experiencia, para mí es cuestión de ponerle más énfasis a aquellas que son cosas realmente importantes para el chico. Pero eso no es nuevo. Los parámetros PISA que miden internacionalmente en los mejores países del mundo miden cuatro cosas, Javier. Cuatro cosas. Lo primero, lenguaje, comunicación. Es básico. Lo que ustedes hacen es fundamental. Es fundamental, referido a la lengua, al lenguaje. Lo segundo, lógica matemática. Es fundamental. Y eso la reforma educativa ecuatoriana, la ley ecuatoriana lo exige, lo dice, que esas son las áreas más importantes. Pero en tercer lugar tenemos idioma extranjero. Sería fantástico si el chico pudiera hablar inglés, es el idioma de la internacionalización. Y cuarto, la investigación, que es lo que no hacemos. Entonces, si tuviésemos esas cuatro cosas, ¿verdad? Investigación, ciencias, mejor dicho, investigación, lenguaje extranjero, lengua nativa y también matemáticas, sería maravillosa. Ahora, incluir más materias como cívica. Yo creería que la ética va mucho más de enseñar una materia. Para mí la ética es pensamiento crítico. Es que el chico aprenda a ser crítico con lo que lee, con lo que escucha. Es reflexivo. ¿Cómo es reflexivo? Y con lo que hace, doctor. Con lo que hace. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué este comunicador dice eso? ¿Por qué este doctor? ¿Por qué mi profesor dice eso? ¿Estoy de acuerdo? ¿No voy a investigar por qué lo dice? ¿Y cuáles son los fundamentos? Un profesor no debería permitir que un estudiante emita un juicio sin haberlo fundamentado. Es decir, yo digo esto por esta razón, porque he investigado o porque me lo han dicho o porque lo dice la ley o lo que sea. En todo caso, lo que necesitamos es un chico que piense, que reflexione, que sea capaz de tomar decisiones éticas. Entonces, sería innecesario tantas materias en el currículo porque el chico debatiría con el profesor. Es lo que... Doctor. Siempre es un gusto conversar con usted y también que nos acompañe en nuestros estudios. Gracias. Con tanto talento aquí. Gracias, amigos.